¡Suscríbete al canal! 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 más, tengo 12 vidas, y ahora qué, no sé qué hacer, no sé si coger la flor de juego, bueno ahorita la flor de juego no me sirve mucho, pero vamos a ver si, ah bueno, ok voy a vencer a este tipo, ya ahí tenemos la caja de música, la caja de música no nos sirve mucho, o sea, simplemente hace dormir a estos menes que están en el mapa, pero bueno, nada bueno, ok aquí, aquí se pone, este nivel que como pueden ver es como una especie de una movidiza, es bastante complicado, voy a ver si lo logro pasar con la flor de fuego, aunque bueno, como pueden ver en este nivel nos enfrentamos a un sol que nos está persiguiendo ah, la fregamos, y aquí hay un tornado, ya, lo pasamos, ven, déjenme ver si logro acabar con el sol, no puede ser, el sol nos volvó, acabamos con el sol, acabamos con el sol, acabamos con el sol, acabamos con el sol, tirando la equipación de tortuga, si, nos volvimos chiquitos pero acabamos con el sol, listo, esa sal sí que molesta bastante, pero bueno, ya lo voy a la casita y ahí recojo todo, bueno, el primer cofre, y tenemos otro banquito, si no sirve, si no sirve, si no sirve, voy a cortar su tortuga así, ya, ok voy a, no, mejor me paso el nivel por debajo, lo que pasa es que arriba hay otro, hay otra forma de pasar el nivel y... no, ah... ahhh, muere, ok ya, otra pelona Lo derroté de un colazo No, bueno, esperemos que la pluma se venga donde me No, no hay forma de entregar ahí La fegué No, bueno Se me fue Se me fue el poder Se me fue el poder No, bueno, voy a ver si lo voy a pasar al nivel 5 sin utilizar los honguitos Ok, como pueden ver No sé qué es eso Son manes acá El man me cachó, no puede ser La inteligencia artificial me está venciendo Omega Sebastian, no te puedes dejar vencer por la inteligencia artificial Sí, yo sé que no me puedo dejar vencer por la inteligencia artificial Pues Listo Omega Sebastian, versión de inteligencia artificial Ok, como que no lo hice tan bien Ya bueno Voy a venir por acá abajo, no importa El plan original pudo haber sido Pasar el nivel Ya saben cómo Y ya O sea, no estuvo difícil De hecho este nivel no facilitó las cosas Así que bueno Ahora me voy a enfrentar al último El último El último Ya no me acuerdo cómo se llama Ya no me acuerdo cómo se llama Muerto Y ahora obtuvimos un martillo Bueno, les voy a mostrar que hay un secreto oculto en el mapa Para que puedan obtener Una de esas flautas mágicas que mencioné al principio Pero bueno Nos vamos por acá Y Utilizamos el martillo Y rompemos esta roca Entonces llegamos hasta acá Tenemos una palmera Y tenemos aquí Una Tenemos aquí una de las casitas Y allí tenemos a un No sé A otro Eh Han Han Y bueno, ya Ahí No, no lo vamos a vencer Porque Ese es el que te da el flauto mágica Y ahorita necesitamos el flauto mágica Pero bueno Eh, voy a coger Voy a ingresar a la casita Y voy a obtener Un ítem que me va a servir En el tercer mundo El tercer mundo De este juego es de agua Así que bueno Cogemos cualquier cofre Que de hecho Para coger el de medio Y obtuvimos un traje de ranita Con ese traje de ranita Puedes nadar Y todo eso Bueno, ahí Dejémoslo a ese tipo No creo que haga demasiado problema En un futuro Nada, bueno Este nivel de la pirámide es fácil No es tan difícil Así que Si lo podemos pasar Ya Entremos Y bueno Como pueden ver aquí Hay un montón de esos Mánicos Capazones azules ¿Veis? Uh Lo voy a hacer Una técnica Ok Aquí tenemos que Comenzar a destruir A destruir estos No sé si ¿Ya? No puede ser La fuegué Ah, la fuegué otra vez Ah, la fuegué otra vez Ah, bueno Igual se van regenerando Las inteligencias difíciles Así que ya saben Ok Esto si cojamos Uh Y esto Voy a intentar hacer una maniobra Bien chévere Excelente Excelente Ah Ya Creo que no hice las cosas demasiado bien Ah, bueno Ahí cogemos eso Y ya Puf Bueno, como pueden ver El nivel de tubo fácil Pero No podía ingresar al tubo Qué tontero Ya Una flor de fuego Bueno Pasamos del nivel de la pirámide Es momento de entrar Al Oh Sniper Otra vez Esperen La estrecha ¿Dónde estaba? Estaba por ¿El juego me está trolleando? ¿O qué está haciendo? ¡Él! Excelente ¿Y dónde hay 20? Rayos Se me va la memoria Pero bueno Por lo menos ya resolvimos un naipe Y ya tenemos Bueno Voy a coger la flor de fuego Para este nivel ¿Sabes? Pero no Ah, mejor no Voy a ver si luego voy a obtener El nivel del castillo Esta vez Ya saben Nos toca enfrentarnos A un tipo de un barco Y bueno Como pueden ver Tenemos a El Rey convertido En una mariquita Está bastante chistoso Y ahí se parece Al hipno sapo De Futurama Por los ojos Que le parpadean Es la mariquita Es la hipno mariquita Bueno Ya Ahora este barco Este barco Tiene un color así Bien bonito Este barco me gusta Tiene un diseño bastante bueno Bastante chido de hecho Bueno A ver Ya Wow Ok Hay que tener muchísimo cuidado Con los cañones En este barco Ok Aquí Aquí está La flor de fuego Que les decía Ok Esperen no perderla En esta parte En esta parte Si es un poco complicado La cagué La cagué No bueno No importa Podemos vencer Al tipo si no quieres Los peor de fuego Que me hubiera gustado más Ya Aquí Van a aparecer Unos topos Me fregaron Me fregaron Me fregaron Me fregaron Ok Voy a intentar Pasar al nivel Así Medio pegado Se mamo Se mamo Se mamo Venga Sebastián Es un completo Move Es un completo Desastre Ya lo sé Ya lo sé Ah bueno No importa Voy a coger los Un longuito Últimamente No estoy No estoy demasiado Inspirado Así que bueno Voy a pasar al nivel Así nomás Ya Marco estúpido Para que me quitamos De intento Por si Ya Acabla Vamos bien Es parte No es demasiado Dura Ok Aquí Aquí Se va a tener Complicado Va a complicar A ver Ya Logramos Evitarlo Ok Bueno Si eso No me importa A vida Que Vamos a derrotar Los topos Que van a aparecer Por aquí Utilizando Al frío Después Cuántas veces Le di al tercero Y bueno Permanente Para el enfrentamiento Épico Voy a intentar Derrotarlo Utilizando El peor de fuego Únicamente Ya lo Está ahí Ya del carajo Se mamó Ah rayos Es que me tallan Tan mal Finalmente Lo conseguí Listo Y por poco Me muero De hecho Otra vez Y bueno Moriré cayendo Mientras amanece Porque era de noche En la versión Original del juego La verdad Es que no sé Si es de día O es de noche No sé Pero en la versión Original del juego Casi no hay noche La versión original Un poco chistosa De hecho Si la he visto Y bueno Tenemos una nueva carta De la princesa Y nos regaló Una nubecita Nos regaló Una nubecita Está bien No sé Bueno La nubecita No sirve Ahí nomás Para transportarnos Por el mapa Y lograr pasar Los niveles Pero bueno Esa nubecita Ahí nomás No sirve De mucho Pues bueno Como les decía En el próximo nivel Vamos En el próximo episodio Vamos a ir Al tercer mundo Va a estar bien bonito Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y no se olviden De darle pulgar arriba Si quieren Si quieren Suscribanse Y todo eso Y bueno Solo esperen La tercera parte Algún día La haré Y de hecho Ya voy a probar A ver si este Emulador Vale guardar Las partidas Para no tener que Pasar todo otra vez Entonces bueno Muchas gracias Y nos vemos En un próximo episodio De Super Mario Bros 3 Adiós